Hicimos, dale una chulea Por lengua Mmm, va esperando Ehh, esta suena A Manuel no me gustó mucho lo que le hagan a él Vamos Que no se muevan además y ya está Porque si se mueve y se muere No, oye, no te mueva Ya estamos Es que, es que se le vea rápido amigo Tira, hay una panamea Agárrala Bueno, se terrana mucho Aquí tiran, tiran buen drop solamente Algo La, la, los corazones rojos valen lo suyo No se apondresando el制作 No se apondresando el ritazo Esa, ponderes, amiguitas No pude No pude porque no pude tarjetar a nadie Fue raro Son dos cuentas diferentes Una carta ahí A ver del éter aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? ¿No la han visto? Esa ya la agarraste ¿Sí? El del éter 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 Rápido, bludo El del éter 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 Ya tengo que ir a mi trabajo Buscar mi cheque Y ir al banco De procesar y comprar un VIP ¿Cuánto es un VIP? El para El del éter El quiere precio dominicano ¿No? ¿Qué? 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 Es que no sé Bueno sería Actualmente está casi a 90 millones De 10 días Se veía como un dólar No un dólar no Dos dólares No un dólar no Bueno, yo compré mi el frío Tóqueme Yo tengo que volver El dinero real En el dinero del juego Sí ¿Qué? 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 No, en el web No, en el web 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 ¿Qué? ¿Qué? Es decir Que si yo quiero tener muchos semis Yo con dos dólares Puedo tener 90 millones Sí ¿Mucho o menos? Yo te lo compro 90 Tranquilamente Interesante Mi querido Guad De hecho Con ítems Aquí hay cajas Que salen ítems exclusivos Que te puede Si te sale uno Por ejemplo Te puedes ganar Ah, sí ¿Qué? ¿Por qué? Un punto 5 billones Y así Depende de si tienes suerte Está interesante Porque yo tengo Yo necesito equipamiento Para mi el car Oste ¿Cuánto? 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 Pues aquí El car o el portal Te cuesta Creo que son 10 dólares Por ahí No importa Lo que yo lo hago Yo no sé, yo estoy cogiendo todo lo que hay en el piso, pero yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y nada, es solo una recompensa por estar en este, es como la exploración nada más, porque yo no veo ese cofre que tú ves. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Hay que tener cuidado. ¿Puedes enviarte una hojita de rezo? ¿Cuántos contenidos les faltan? Ya completé la transmisión, les voy a coger. Regresen entonces, vamos. Ves, solo, ves, solo, ves, solo, ves, solo. Dale una chulíada. Solicando. Puede que Koti termine conmigo y Chico termina de asumir, y Chico termina de asumir, y Chico termina de asumir, y Chico termina de asumir. ¿Qué es lo que me gusta? Yo estoy caminando para acá, pero soy negro. Lo va a quedar. ¿Dónde está? Vamos para los cartelitos, 20, 20, 20 vamos para los cartelitos. Pero no es, no es el juego. Lo que molesta es el buqueo. Arstobispo Jodi Ah pues estamos en una reunión que estamos los cuatro al frente Calladito perro Ya no me estoy cerrado, nos faltan tres puntos y subo ese que ya Tomen, 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 tomatela de ahí, tomatela Vete, negro, vete, negro Ya lo puedo planear, Héctor Listo, ahí entró, ¿tomaste la quest? Sí, yo Ok, vamos ¿Quién es? Ahí está ahí, baby ¿Qué pasa? 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 Mar escándalos ¿Qué pasa? Y otra manje ¿Qué pasa? Me vamos a ver, leo, con cuello Pushgood ¿iva, madre? no me lo pedí pero no me preocupes y no me olvidó y esta se puso a bailar y le dije que no me muerde la loca de ella me moví esta amiga que tenía una mujer y ay muchacho que esto la novia y el otro Esta de Heideic, Necromancer ¿Qué pasó? ¿El Heideic me lo refleja a la Necromancer? Ah, sí, porque es un daño splash físico elemental. O sea, te matas tú mismo con esa skill. O sea, al primer golpe ya estás muerta. No, me puse merga. Me toca seguirle viendo a Avid Leap 2. O puedes irte a Bio 2 y tiene Bounty igual, hasta level 140. ¿Está por experiencia Bio 2? Sí. Ah, sí, está en Sponline, que idiota, vámonos. No, 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 no. Con las aritas infinitas, debe ser bueno hacer Bounty igual 2. Cuando sean level 120. 20 vamos a ver que tu vayas con tu vayas para la dan para esta ahi, adelante a la G curate, curate, no te quedes ahí porque es totalmente no, yo no se donde esta buena anda ay 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 ay, como quiero estar con ellos chazam hey, curate no, 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 no loco, que no le digan a chazam hermano estas viendo a ver cuanto me falta chazam, tienes un ruido un ruido 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 un ruido 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 si, yo les pase uno ah, ok, bueno, porque yo le voy a dar uno bueno, damelo a mi yo se lo doy a alguien ah, yo tengo como 10 igual se los doy yo, eh vale, vale ah, mentira, ahorita te paso algunos para que partas algo yo, no se que me lo paso este igual ah, fui yo yo nunca se lo presto mi loco se lo presto ahí para que vaya subiendo porque el pobre, el pobre me estaba sufriendo comprando fotos chingando mames aparte del adulto pobres al pobre le daban 3, 4, 5 golpes y ya estaba muerto lo bueno es que yo puedo verte el silencio yo no, yo no he visto el silencio todavía si me quedas, si me quedas la aguanta ah, ah ah, ah 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 Para renacer, que misión debo hacer, donde vengo que ir? Pide dinero, porque renacer cuesta 1.5 millones Yo tengo 3.2 Digo, 1.8 puede renacer con ese ya directamente Voy a comprar los otros de Ichi Ichigo Gracias Kikon Voy a morir caro La vas a matar caro Voy a morir 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 caro Listo, ahora sí creo. No, falta una. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Esto yo no lo voy a entregar. ¡Vis, chico! ¡Apuntos de que mare! Listo. ¡Apuntos de que mare! No, falta... ¡Chazán, muévete, puto! ¡Apuntos de que mare! ¡Apuntos de que mare! ¡Apuntos de que mare! ¡No, que mare! ¡Apuntos de que mare!